¡Suscríbete al canal! A la hora programada, 6.30 de la tarde, Castro tiene con este su doblete número 16 de la campaña. Ha hecho daño a lo largo de la temporada. Conecta Mayfield, castigando la bola por el central. Allá va el jardinero y capturó. Reyes se quedó con la bola, pisa y corre para tercera. Derek West con la curva, claro está. El disparo, línea de Tabárez, respondió con batazo de Gilles. Sencillo al izquierdo, Toros ganando. 1 a 0, Tabárez va para segunda, alarga el batazo. Es doblete para Neuri, que produce y da ventaja a Neuri Tabárez. 2 y 1 el conteo. Lanzamiento viene, quebrado a Adams, le dio para arriba, levanta la bola. Parece dominado. Fly al derecho en la esquina, allá está el jardinero capturando. Se acabó el peligro. Pegó 20 honrones la campaña anterior. Su mejor temporada de poder. Pegado el envío, línea, un cable. Se quedó con la bola Mayfield. No le podía dar más duro. Ángel Reyes, batearon 4, un boleto. No hay daño. Colgó el 0. Jorge Pérez. El juego en una completa. En este jueves de cumpleaños para Tijuana. 1 a 0, ganando los toros. En cuenta de 2 y 2. Lanzamiento y un rodado. Sale fuerte por segunda. Jaime ataca. Tira primera. 43 la ruta para el tercer out. Se fue así. El inning. Número 2. Parte alta. Enfrentó a 9 bateadores en su primer pase de revista. Solo 3 imparables. 333 le batearon a este hombre. Que poncho a 1. Nos vamos a la pausa. En entrada y media. Toros al frente. 1 a 0. En Toros Network volvemos. Debería haber un poquito más de competencia. También eso subiría el nivel. Y aquel que sube el nivel es el bateador. En 3 y 2. Le metió de hit al lado izquierdo. Primero imparable que batean los rileros en el juego. Sencillo el izquierdo. Hombre en primera. Representando el empate tempranito. Aquí el equipo de Aguascalientes. Para todos aquellos que nos sintonizan y nos escuchan. Voy a compartir los datos que nos pasa Armando Esquivel. Los toros empezaron a enfrentar al equipo de arregleros allá en el 2004. Cuenta de una bola y cero strike para el bateador de turno. Es Leonardo Reginato. Otro hombre de mucho peligro. Lanzamiento. Un batazo. La bola va hacia el lado derecho. Tiene que frenarse el jardinero. La bola pica delante de él. Y es el segundo imparable que batean de manera consecutiva. Los rileros de Aguascalientes. Equipo bateador junior. Y aquí está. Perdón. Sí. De 7-5 contra los toros. Aquí toca la pelota. Lo hace por tercera baja. El tercer avance. Tiene que apurarse. En esta ocasión Nico Vázquez tira la inicial y por la ruta. Del 5 al 3. Se completa el out. Funciona el sacrificio. Avanza a tercera García. A segunda lo hace Reginato. Qué buen toque. Pareciera muy temprano para el toque de bola. 2-93 lo que está batiendo Cabrera al momento. Y aquí el batazo hacia el izquierdo. No puede atraparla Tabárez. La bola lo baña. Y esto le va a permitir anotar no solo una. Viene también el otro hombre hacia el plato y se van arriba. Dos a una. En un abrir y cerrar de ojos. Funcionó el sacrificio. Siguiente bateador al primer picheo. La metió en el jardín izquierdo. Y se fumó la ventaja. Esa ha sido la serie. Toros no ha podido batear con gente en las bases. No ha podido ser contundente. Rieleros ha regresado. Y ha bateado con gente en posición de anotar. De esta manera Junior Villares. 171 le bateó la ofensiva. Lanzamiento y un rodado. Parece ser bueno para dos. La tierra. El segundo va hacia el lado de la colchoneta. Pisó. En segunda el primero. En primera el segundo. Doble play. Rodado por el medio. Y funcionó para doble matanza. Anotaron dos. Y se fueron al frente. Bueno, tres en este caso. Y se fueron al frente. A ver. Dos nada más. Me confundió el de la pizarra que puso la tercera. Pero no. No había terminado el inning. Salió el corredor. Y por eso Isaac se fue a la almohadilla. Suerte. De acuerdo. Ahí llegó. Era correr y batear. La jugada directa. Listo el pitcher. En dos y dos. Sinaud en la tercera. Dos a uno. Rieleros ganando. Lanzamiento viene. Línea por primera. Buena. La bola besa. La raya de Cali. Va a la esquina. Castro. Con otro extra base. Sigue corriendo Castro. Intenta el triple. Y va a llegar parado con triple. Rápido los toros tienen. El empate en tercera. Junior. Una gran oportunidad para la ofensiva de los toros. De poner este juego tablas. Y de tener buena noche ofensiva. Bateando a la hora cero. Deben hacerlo. Otro doble de Castro. Bueno. Doble y triple. Ahora le falta el jorron y sencillo. Y triple. Sí. Qué buena noticia eso. Tener de regreso en su mejor momento a Harold Castro como tu primer bat. West. Para Tabárez. Picado. Se empate el juego. La bola no la puede sujetar el catcher. Anota Castro. Y el juego se pone dos a dos. Así que las dos. Anotaciones de los toros. En los fierros de Harold Castro. Esta con un wild pitch. Sin el beneficio de un batazo. Tablas otra vez. Junior. Dos a dos. No hubo necesidad que llegara ese batazo en estos momentos. Lo mencionamos. Habían batallado a la ofensiva. Pero la velocidad de Castro ha sido fundamental para Toros en esta serie. Y otra vez con un lanzamiento picado. A las siete el juego. 6.30 la antesala. Curva strike. El tercero. Lo poncharon a Bradley. Sin tirarle. Parecía muy pegado el picheo. Bradley. Se lleva su primer chocolate. Pegó doble en el primer turno. Ahora lo ponchan. Pero los toros respondieron. Y empataron el juego. En dos entradas y media. Empatados a dos. Toros y Rieleros. Cierre de la tercera. Pérez para home. Recta baja. Elevado dominado. Segunda base la pide. Isaac Rodríguez. A dos manos. Captura y se acabó la tercera entrada. Dos ponches de Jorge Pérez que cuelga la argolla. El juego. Dos a dos. Toros. Rieleros. El juego. El lanzador norteamericano preparado en cuenta de dos bolas. Dos strikes. Derek Wetz hacia el plato. El batazo sale entre tercera y short. Pasa la pelota de Heat. Al lado izquierdo. Ahí está el imparable de Nico Vásquez. Hacia la pradera izquierda. Se pone en base Nico Vásquez. Y aquí los toros tienen la que representa ventaja en este episodio. En circulación mi estimado Junior Villares. Está Nico Vásquez y a batear viene Matt Adams. En movimiento ahora lo hace Nico Vásquez. Así que uno en buen trabajo por parte de los primeros de la tanda. El batazo banda contraria. La bola va a caer al lado de la raya. Se va a estrellar contra la pared. El corredor pasó por segundo y va a tercera. Matt Adams bateando a banda contraria. Ha conseguido una extra base. Y los toros tienen dos en posición de anotar. Sinaud en este cuarto rollo. Parte alta. Buena ejecución ofensiva por parte de Adams. Dejó llegar la pelota. Juan Ángel. Y la empujó a banda contraria. Un tablazo. Sí. Tremendo tablazo de parte de Matt Adams. Él ha bateado muy bien para allá. Dejó llegar la bola y apenas chocó. Ahí van a ir a cualquiera de los dos lugares. Lanzamiento y el batazo. La rola pasa con el cuadro dentro. Rumbo al Jardín Central. Anotó Vázquez. Viene anotando en carrera. Parado. Llega también al plato Matt Adams. Y con imparable productor. Tres Barreras le da más ventaja a los toros. Junior Villares. Aleluya. Aleluya. Sí. Alabado sea el creador. Bateando a los toros con gente en base. En la ciudad de Aguascalientes. Esto merece que empiece el sello desde hoy. Hasta el 30 de agosto. Por eso. Ahí está el equipo de toros. Tomando ventaja. Importante. Lo de tres barreras. Habíamos mencionado. De hecho platicábamos con Donnie Sanz. El 1-2 que han hecho. Como parte de los receptores. Creo que son receptores que tienen buenos contactos. Más. Bastante poder. Los dos. Y aquí se ajusta muy bien Felipe. Tres barreras para poner en juego esa pelota. Partir el diamante en dos. Y producir para dos. En tercera barrera. En segunda Rodríguez. En primera Mayfield. Listo. El lanzador. Tabárez. En cuenta de 0 y 2. Hacia el plato. Aguanta el swing. Piden consulta. Sí. Lo ponchó. Dice Axel Mayer. Que cruzó el bate. Y de esa manera se acabó el episodio. Se quedaron las bases llenas. Los toros. Hicieron dos. Y en tres entradas y media. Están ganando el juego. 4-2. Volvemos. Lanzamiento viene. Castro línea contra su mano. Pica la bola y va a la esquina. Vendrán dos para los toros. Por el jardín izquierdo. Anota. Lake. Anota barrera. Harold Castro tiene su tercer imparable de la noche. Y los toros. Ahora sí. Están ganando. 7-3. Compañeros. Y ahora sí. Los toros. Cuajando un rally. Contra su mano. El batazo del suelo prácticamente de Harold Castro. Qué habilidad la de Castro. Con ese tipo de lanzamientos bajitos. Y veremos si se quedó. Si se quedó en primera. Por lo tanto le falta el cuadrangular. Juan Ángel. Solo le falta el conrón. El conrón. Y vamos en la quinta. O sea tendrá cuando menos. El segundo bat hoy del equipo de Rieleros. Picheo de Pérez. Rola. Agarra hueco la bola. Tercera short. Va la pelota de hit. Un out hombre en primera. Ahí está Tomás Tellis corriendo el inicial. Quiero aprovechar este momento Juan Ángel. Con 431 ponches. La menor cantidad en la liga. 3-2. 4-2 con picheo bajito. Ahí está el detalle. Cuando hay inconsistencia en la zona de strike. Porque ni modo que se pueda decir que Jorge Pérez no tira strikes. Es una máquina de tirar strikes. Y los picheos que no marcó estuvieron ahí. Picheo al plato. Alto el envío. Pierde la bola el catcher. Corredores avanzan. Primera bola. Y es que Jorge Pérez que acaba de regalar su segunda base. Algo extraño en él. En el mismo juego y en la quinta entrada apenas. Está frustrado. Se le nota. Posición de anotar. 7-3 ganando toros. Picheo a home. Pegado. Rola. Tercera short. Se va la bola de hit. Viene entrando una. Viene otra. No. Solamente anota Tomás Tellis. Quedan hombres en las esquinas. El juego se pone 7-4. Y ya no tendrá salida de calidad Junior Jorge Pérez. Así que responde Reyes. Este equipo batea mucho. Y hay que ganarle a batazos. El juego 7-4. Junior Villares. Tu comentario. Y ahora se metió en el slam también la tecnología allá en el Romo Chávez. Lo que sí es un hecho. Es un batazo que no llevaba mucha contundencia. Bautista para home. Va el picheo. Batazo a jardín central. Parece dominado. Lake debajo de la bola. Y se la lleva para el lado número 3. Wendolín Bautista. Hizo el trabajo. Sofocó la rebelión. Lo mandaron al bullpen. Y el dominicano por lo pronto logró minimizar el daño. 7-4 en 5 completas. Gana Toros Arrieleros. En Toros Network. El lanzamiento y el rodado. Por tercera. Estudillo la tiene. El tiro a primera. Y por la vía. 53 cayó el out. Buen trabajo de Belis. Vino a poner orden. Y consiguió retirar otro capítulo. Por la vía del 1-2-3. Es la segunda ocasión que el picheo de Aguascalientes lo hace. Segundo y sexto irrespectivamente. Vamos a la pausa. Esto está. 7-4. Favorables los toros de Tijuana. Volvemos. Compañeros viniendo del bullpen. Wendolín. Se subió al montículo y colgó los dos tercios que faltaban. Hay un out. No viene registrado ahí todavía. Aquí hay un out. Por la ruta 1-4-6. El batazo va a la banda contraria. Rápido. Richard va por ella. La toma de aire. El corredor va hacia... Hay doble matanza. Doble matanza. El tiro fue a la inicial. Se había ido a la conquista de la segunda. El señor Marco Jaime. Y hay doble matanza en esta oportunidad para el equipo de los toros. Una buena jugada. Línea al 9 bateada por parte de Grufredo Tobar. Y en el regreso. El 20 de abril. ¿Dónde? En Aguascalientes. A primer el pitcher. Mal revire. Junior no se dio cuenta. Ahora sí. Va para segunda. Mal tiro del catcher. Aquí tiró el catcher. Tomás Tellis. Y me parece que le van a cargar el error a él. Junior. No sé si se lo carguen. A Reginato. El catcher tira. El que revire es el pitcher solamente. Sí. Yo creo que sí. Fue un tiro un poco abierto. Pero Reginato tenía para más. Me parece. Regresa ahí. Aquí estamos viendo esta repetición. Va a ser buena. Parece que es a Reginato. El guante antes de Reginato. Sí, ¿verdad? Daniel Ortiz. Un cuadrangular cada 10 turnos. Luke Boyd. Un cuadrangular cada 11 turnos. Son los grandes cañoneros este año. Rola por el short. Mayfield. Castro. En primera doble play. Tercera doble matanza de los toros. Ante el equipo que más batea para doble mate en toda la liga. Se acabaron siete entradas de buen béisbol. En Aguascalientes. Toros de Tijuana ganando. No se preocupe, Don Firoba. Tampoco lo canta para ninguno. Lanzamiento y sale una línea. Bien, el primera base. La tiene Nico Vázquez. Y apúntamela, por favor. Porque con este doble play. Acaba de limpiar los senderos. Línea por primera. La toma al lado de la base. Toca la colchoneta. El boricua estaba despegado. Y así. Caen dos out. Con un batazo. Pero un fogonazo por primera. Por parte de Reginato. Cuarta doble matanza de los toros. Cuarta. En el inning ocho. O sea, la mitad de los innings. Cabrera. El picheo número siete. Adentro la recta. Y regala boleto abriendo el inning. Otra vez los rieleros envasando al primero de la tanda. En la segunda. En la cuarta. En la sexta. En la séptima. En la octava. Y en la novena lo han hecho. Han anotado en la segunda y en la cuarta. De esa manera. Los rieleros. Los rieleros. Cuando han envasado al primero de la tanda. Ahora bien. Del otro lado. Los toros van a buscar con el siguiente bateador. Que del mes de julio. Un juego en Monterrey. Dos contra Laguna en Tijuana. Recta. No. Dice Lampayer. Otro boleto. Dos envases. In out para Tobar. No lo podía creer el bateador. Que va caminando hacia la primera. Sabiendo de que ese picheo estaba cerca de la zona de strike. Al final se da cuenta de que no. Y va rumbo a primera. Ahí tenemos entonces dos boletos. No es nada común. Ver a Robert Ramírez. Regalar pasaportes. De hecho. Es Pana la primera vez que regala dos bases en un relevo. Ramírez para Tobar. En tres y dos. Recta. No. Dice Lampayer. Bases llenas. In out. Tres boletos. Esto no me ha tocado verlo nunca. De el señor. Roel Ramírez. Que aquí. Pues bueno. Se ha desdibujado. En esta ocasión. Con tres pasaportes. Tiene las bases repletas. Y ahora sí. Si quería adrenalina. Esta es la mayor cantidad. Que va a recibir en el juego. Ramírez. En cero y uno. Para Tomás Tellis. Recta. Línea. Al izquierdo. Esa bola pico. Viene entrando una. Van a mandar también a Marco Jaime. Siete a seis. El juego. Es el primer hit. En toda la temporada. De Tomás Tellis. Cuando tiene las bases repletas. Había estado de cuatro cero. En la campaña. Anterior a esta oportunidad. Que le toca batear. Con las bases repletas. Conecta su primer imparable. Y pone un juego pequeñito. Siete a seis. Ya dos de las bases costaron. Lo curioso es que Roel. No ha podido sacar un out. Con cuatro bateadores. Eso. Y viene Cordero. Nunca me había tocado verlo. Cordero tiene. Dos en base. En segunda. Tomás. En primera. En primera. Tellis. Y aquí está. Picheo al plato. Toca la bola. Cordero. Avanza los corredores. Sacan en primera. En este caso a. El señor. Cordero. Así que del dos. Al tres. Toque para sacrificio de Cordero. Llega tercera. Tobar a segunda. Tellis. Viene Reyes a batear. O le van a quitar el bat. La primera está desocupada. Y es probable que le quiten el bat. Y le dejen a García. La oportunidad de batear aquí. Veremos cómo le va. Ramírez para home. Lineal central. Pica la bola de He. No le quitaron el bat. Se empata el juego. Viene para el plato. Otra. Ganó Rieleros. Dejaron en el terreno a los toros. Fueron barridos los toros. Que no le quitaron el bat a Ángel Reyes. La primera estaba desocupada. No le dan el boleto intencional. Reyes conecta el sencillo. Barrida de Rieleros. Llega Ángel Reyes a 61 remolcadas. Solo pudo sacar un out. Roel Ramírez. Tocó la bola de sacrificio cordero. Y Reyes enterró a los toros. Con el primer picheo. Batazo de gira al central. Perdió Ramírez. Ganó Ulises Joaquín. 8 a 7. Barre Aguascalientes. A los toros. Por primera vez en su historia. La primera. 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 La primera.